Buenas a todos y bienvenidos al primer vídeo del curso de dibujo manga y anime. En este vídeo os voy a hablar de los materiales que vamos a utilizar para comenzar con las prácticas previas y necesarias al aprendizaje, además de varios consejos fundamentales muy sencillos que os facilitarán las cosas a la hora de dibujar. El material que utilizaremos en un principio es el siguiente. Lápices de boceto en rojo y azul. Normalmente se usa el color azul para que al escanear el dibujo se pierda la tonalidad, ya que muchos escanes no detectan este color y de esa forma obtener tu dibujo completamente limpio. En caso contrario se puede retirar con facilidad a partir del programa de dibujo digital que estoy usando, como por ejemplo Photoshop o Klee Studio. Con el rojo funciona similar, aunque su uso suele deberse a que es un color muy intenso y ayuda a ver bien la línea al pasar el dibujo a limpio a través del uso de una mesa de luz. Ambos lo usaremos para realizar bocetos previos que remalcaremos con un lápiz a ser posible blando. Este es un 3B, pero también sirve un 6B o un 8B. En caso de no tener ninguno de estos, podéis apañaros con el clásico HB que todos solemos usar a la hora de escribir en clases. Los lápices también pueden sustituirse por un portaminas, si preferís prescindir de estar sacándole puntas lápiz. Las marcas os las dejo a vuestra elección. Yo suelo usar Faber Caster, que es de las que mayor calidad ofrece. Eso sí, es más cara que cualquier otra marca blanca. La goma de borrar es fundamental en los inicios, aunque con el tiempo tendremos que acostumbrarnos a no abusar de su uso. Como material extra, os recomiendo una o varios tipos de regla para las líneas. Un compás para quien prefiera ahorrar tiempo en trazar círculos, un difuminador para hacer el sombreado y sobre todo folios normales para la práctica. Las hojas de cuadritos están totalmente prohibidas porque impiden el buen aprendizaje, ya que marcan los espacios y guiándote no aprendes a proporcionar bien con tus propios sentidos. Dejando todo esto a un lado, vamos a pasar por los consejos básicos fundamentales que debemos saber antes de ponernos a dibujar. En primer lugar, vamos a ver la manera de sujetar y sostener un lápiz. A algunos os parecerá una tontería, pero fijo que la mayoría lo sujetan como les da la gana. La más clásica que todos conocemos es esta. Agarramos con tres deditos y nos ponemos a garabatear como nos han enseñado de toda la vida en el colegio. Esta forma de agarre nos sirve para realizar detalles, en su mayoría cosas pequeñas. Este método nos permite un control enorme para hacer todo tipo de detalles. A la hora de sombrear haríamos líneas paralelas que iríamos separando a medida que avanzamos y disminuimos la presión. Así lograremos un degradado. Esta es la forma más básica de sostener un lápiz. La otra manera se guía a la siguiente. Sostenemos el lápiz como veis en pantalla. El purgar puede estar por delante o por detrás dependiendo de lo que nos resulte más cómodo. Pero lo importante es apoyarlo en este hueso de aquí para tener el control. Esta forma de sujetar el lápiz nos permite tener mucha soltura, tanto para hacer una línea de forma horizontal, como podéis ver, o para hacer todo tipo de trazos con una gran soltura. Por ejemplo, para tomar apuntes a la hora de bocetear el cuerpo de un modelo o encajar un bodegón. También sirve para sombrear. Tumbamos el lápiz y realizamos un degradado de oscuro a claro. Con el dedo índice aquí y la mano en vertical, podremos realizar líneas verticales de esta manera. Este método es similar al anterior, pero con la pequeña diferencia de que nos aporta mayor control en los trazos sueltos. Aunque se vuelve incómodo el usarlo para intentar realizar sombreados. Tenéis que procurar hacer las cosas de la manera más cómoda y eficiente dependiendo del tipo de dibujo que realicéis. También es bastante importante lavarse las manos antes, durante y después de dibujar, para evitar manchar el papel en especial con el uso de lápices blandos, tintas, por nuestro sudor, nuestra grasa, entre otras cosas. Y secarse bien para no mojarlo. Calentar antes de dibujar es importante. Estirar y mover bien los dedos, las manos y las muñecas para que se vayan soltando y desentumeciendo antes de sujetar el lápiz. Realizar unas cuantas líneas, círculos, grabados suertos, todo esto para no empezar en frío y, sobre todo, si llevamos tiempo sin dibujar. Así no haremos algo de soltura y confianza. Una de mis recomendaciones es escuchar música instrumental de fondo para ayudar a relajarte y concentrarte en la tarea. Es la mejor forma de mantener entretenido al oído mientras trabajas. Es muy importante que no apretéis el lápiz, para que a la hora de bocetear, podéis borrar con facilidad y no dejar marcas en el papel. Empezar a dibujar desde el lado izquierdo, así no taparéis el dibujo con la mano durante el proceso. Y por último, y no por ello menos importante, usad un trozo de papel o un guante para evitar emborrar las áreas por las que vais pasando la mano. De este modo evitaremos tener que limpiar el boceto tras su acabado. Una tarea bastante engorosa. Y estos son todos los consejos básicos para dibujar. Espero que os sean útiles y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más. Señora Amigna, matane.